hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal te voy a explicar tres métodos para contar registros con la función hallar esto es una respuesta para una persona que me preguntó a través de un comentario en uno de los vídeos del canal y a estas alturas pues voy a hacer este ejercicio para tratar de detallar cómo con la función hallar podemos contar registros sin utilizar a la función contar puntos y o contar puntos y punto conjunto en este caso imagine por ejemplo una base de datos que tenemos aquí a la izquierda en donde relacionamos productos de computadora productos de computadora una columna llamada comercial y una columna llamada trimestre y nos piden contar cuántos registros existen teniendo en cuenta estos tres criterios dentro de estas tres celdas para devolver el resultado dentro de estas otras tres celdas es decir tres métodos tres celdas en este caso quiero que aprecies que en este primer criterio sólo tenemos una porción de la palabra que vamos a buscar dentro de cada uno de estos elementos dentro del rango de datos por ejemplo la palabra memoria la cual está aquí y aquí y en otros registros pero que conjugada con estos otros dos criterios pues simplemente me marcan estos dos registros y debo debo devolver el resultado aquí como un valor numérico tras el conteo al emplear las tres fórmulas que vamos a utilizar mediante los tres métodos entonces imagine por ejemplo que arrancamos con la función hallar la cual va a buscar un texto muy pequeño pasado en el primer argumento obviamente dentro de un texto mucho más grande pasado en el segundo argumento el cual esta función retorna el valor numérico del primer carácter del texto buscado dentro del texto en donde se busca es decir el que pase en el segundo argumento entonces si en este caso yo utilizo este primer argumento llamado texto buscado y paso este primer criterio que contiene la palabra memoria es decir una pequeña porción de texto por ejemplo y en el segundo argumento yo voy a colocar aquí fíjate este esta referencia de celda con la referencia c5 y evalúo todo esto con f9 pues fíjate que la función hallar lo que retorna es el valor de 5 es decir el primer carácter de este texto que estoy buscando dentro de este otro mucho más grande se encuentra en la quinta posición es decir 1 2 3 4 el espacio y 5 la palabra m o la letra m para devolver el valor numérico como resultado de la función hallar ahora bien qué pasa si yo dentro del segundo argumento llamado dentro del texto en la función hallar no paso una única referencia de celda sino por el contrario paso todo un rango de celdas todo un rango de celda dentro de la hoja de cálculo para que lo evalúe la función hallar pues fíjate es bastante interesante si yo evalúo todo esto con f9 lo que la función hallar retorna es un montón de errores de valor para identificar registros que no contienen esta palabra y un montón de valores numéricos que si identifican esta palabra dentro de todos estos valores o dentro de todos estos registros de la base de datos por tanto si yo proceso el resultado de la función hallar con la función es número la cual me retorna un valor booleano tras pasar esto dentro de su único argumento llamado valor aprecia detenidamente que si evolúo todo esto con f9 lo que voy a retornar es una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de falso es un error dado por la función hallar y un valor de verdadero es un valor numérico por tanto si yo tomo toda esta matriz booleana y la encierro dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre y la multiplico por el valor de 1 aprecia detenidamente que lo que retorno para cada uno de esos valores verdaderos es el valor de 1 y para cada uno de los valores de falso el valor de 0 por tanto si yo ahora utilizo a la función suma producto la cual multiplica en este caso cada uno de los elementos de la matriz 1 con los elementos de la matriz 2 con los elementos de la matriz 3 de manera respectiva para cada uno de estos dos o tres criterios al tiempo pasado dentro de esta función entonces en el segundo argumento de la función suma producto yo puedo establecer dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre la comparación directa de cada uno de estos elementos de la columna comercial que voy a igualar en este caso con el segundo criterio llamado comercial dentro de estas tres celdas aprecia detenidamente que si yo evalúo todo esto con f9 es decir el segundo argumento que es una comparación con el valor de igual o con el operador de comparación igual si la evalúo con f9 también retorno una matriz booleana en donde si la multiplico por el valor de 1 y vuelvo y evalúo con f9 lo que voy a obtener es una matriz unitaria o una matriz binaria de unos y ceros en donde un valor de 0 ahora es representado por un falso o ese valor de falso ahora es representado por un 0 y un valor de 1 representa un verdadero por tanto si yo hago lo mismo para el tercer criterio en este caso abro un par de paréntesis de apertura y de cierre y dentro de este paréntesis lo multiplico por 1 y dentro de este paréntesis paso todos los elementos de la columna trimestre y lo igualo con el operador de comparación igual con el tercer criterio aprecia detenidamente que si evalúo todo esto con f9 obtengo el mismo resultado es decir una matriz binaria de unos y ceros en donde un 1 se reemplaza ahora por un valor de verdadero o es reemplazado como un valor de verdadero y un valor de 0 ahora representa un valor de falso por tanto si yo evalúo todo esto como una fórmula convencional porque suma producto retorna un valor numérico un valor numérico tras procesar de manera implícita matrices de valores entonces si lo evalúo como una fórmula convencional con intro con control intro lo que hago es retornar la cantidad de registros que contienen esos tres criterios pasados dentro de estas tres celdas ahora bien si yo copio esta fórmula con control c y la utilizo aquí más abajito con control b la pego en la siguiente celda con control b y la voy a utilizar yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente fíjate que si yo evalúo esto con f9 y posteriormente evalúo esto con f9 y evalúo el tercer argumento o matriz 3 de la función suma producto con f9 lo que hace la función suma producto es multiplicar de manera respectiva el primer elemento de la primera matriz por el primer elemento de la segunda matriz por el primer elemento de la tercera matriz lo deja allí almacenado en un campito dentro de una matriz de valores nueva y posteriormente lo suma con la multiplicación o el producto del segundo elemento de la primera matriz el segundo elemento de la segunda matriz y el segundo elemento de la tercera matriz los evalúa los multiplica y los deja almacenados en otro campito y posteriormente tras realizar todo el conjunto de multiplicaciones suma el resultado de esas tres matrices en una sola matriz y lo devuelve como valor numérico ahora bien qué pasa si yo en este caso no utilizo tres argumentos producidos por esta fórmula fíjate argumento 1 matriz 1 argumento 2 matriz 2 argumento 3 matriz 3 si no utilizo un único argumento multiplicando de manera implícita dentro de la función la matriz 1 o lo que era antes la matriz 1 por la matriz 2 la matriz 2 por la matriz 3 y evaluó todo esto con control intro para obtener un resultado pues fíjate del mismo modo esta fórmula también devuelve el conteo de la base de datos hacia esta celda utilizando estos tres registros expresados dentro de estas tres celdas como producto o resultado de esa fórmula ahora bien el tercer método es mucho más intuitivo es decir una fórmula matricial si yo copio todo esto con control c y lo pego aquí en esta tercera celda con control b y reemplazo a la función suma producto únicamente por la función suma y evalúo esto como una fórmula matricial porque la función suma no procesa esa multiplicación de elementos matriciales que pasamos dentro de ella entonces debemos decirle a excel que no las que nos las evalúe como una fórmula matricial con control shift enter pues aprecia detenidamente que devuelvo del mismo modo el mismo resultado es decir si yo aquí actualizo con f9 siempre me va a devolver el mismo resultado para estos tres criterios en donde los estoy buscando dentro de la base de datos para devolverlo dentro de estas tres celdas pues bien mis amigos con este tutorial quiero enseñarles estos tres métodos para contar registros con la función hallar de una manera muy sencilla y muy intuitiva en donde tú los puedes emplear en tus casos particulares con esta aplicación me despido mi nombre es andrés rojas moncada espero que tengas un buen comienzo de año 2020 y como digo siempre nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal para saber si este vídeo te gustó te aporta y si es así pues déjame tu like y un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto